Te invito a ver Framville 3. Time to trade in your old life for a brand new start. Y esta seguida tampoco me llega a verlo. Vamos a hacer un azul porque es mi color favorito. Tiene gran elección. La verdad. También hay azul porque me gusta el azul. Preciosidad. Ya basta de bricolaje por hoy. Parece que ya puedes cosecar algunos girasoles. Ok, ahora vamos a replantar girasoles. Buenas María, la vieja granja vuelve a estar operativa. Por supuesto, llegas justo a tiempo para nuestra primera cosecha. Qué gran noticia a los habitantes de la comarca les alegrará saber que aquí podrán comprar productos de calidad. Podremos llevar a los lugareños cualquier cosa que quieran enviéndose un pedido ahora mismo. Veamos un pedido. Es que te hablan de pedidos aquí puedes seleccionar los pedidos para ganar monedas. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Entregamos el pedido. Y ganamos unas monedas. Y tenemos acá. A ver. Ajá, parece que los lugareños les impresionó tu cosecha. Mira, te han enviado una recompensa. Qué amable. Pues me pregunto qué habrá adentro. ¡Una gallina! Ah, la gallina está chistona. Perdón. No están rápido nivel 2. Dos llamantúquis. Ok, a ver. Eh, consigue animales y sube de nivel 2. Así que vamos a comprar un hogar. Ok. Y vamos a coger algo. No puedo quitar el sonido Porque Todavía no me sale así como que Opciones, ahorita voy a ver La gallinita se fue caminando Cerita Vamos a darle comida a la gallinita Ya nos da huevos Rápido Y vamos a ir al pedido Entregarlo Otra gallina Bien A ver como se llevan Nuestras oídas con plumas Como se llevan Nuestras oídas con plumas Uh, se llevan bien Mira Ha venido la cigüeña Y les ha traído Un bebé Buebillo Un pollito O sea, no lleva varias cosas Por una lleva Y ahora ¿Qué hay aquí? Para el bebé Vamos a darle Y darle Y el pollito Pues no nos está pidiendo pollito Eh, pollito no está pidiendo Comunita Pero Una vaca Una vaca Alá, qué rápido En seis minutos ya hemos pasado al nivel cuatro Que coge Hay que comprar más vacas Para la vaca Mientras Mientras tengamos dinero Ya salió la De opciones Ahorita vamos a Pasar aquí Y voy a bajar un poquito el volumen Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mi granja se llama Lali27vera, ya lo vieron. Así que búsquenme, métanse y vamos a hacer una cooperativa acá bien padre. Y listo. Esta es la cooperativa. Y ahí está. Soy Lali27vera y les invito a Lali27vera, a las estrellas, a que se vengan acá para que juguemos y ganemos premios también. Se ganan premios y podemos jugar cuando está MyCafé, está renovándose esas tres horas que pasan MyCafé. Si podemos superar, podemos jugar en la granja. Está bonita, ahí está. Me gusta, me gusta, me gusta la de la granja. Vamos a ver. Ya termino de construir. No, todavía. Todavía falta. Una gallina dorada. Algunos de estos animales se han hecho viejos, ahora las crías son adultas. Los animales viejos dejan de producir, entonces, ¿qué hacemos? Habla María, soy plástico. Yo refugio de animales viejos y me encantaría comprarte los tuyos. Vaya, qué amable, cuida bien de ellos. Claro, tendrá un montón de animales viejos. Eh, pío, esto. Medio chipe, ¿no? Más allá. Aquí debe ser disponible, pues, para el animal. No. Pero dice que sí, ¿no? Ah, ya se van las gallinas Se van solas Ahí se subieron Y ya se fueron Y hay otra Ya se va la gallina Ahí regresó la otra ¿Para qué regresas? Ah, no tengo pies A ver, yo creo Ah, pan, no cabe hacer pan Ok, vale, vale Bueno Bueno, vamos a ver qué dice acá Cinco amigos Iniciar con Facebook Mi cooperativa No tengo nadie Ok Dice Desbloquear las razas de negras Para que vos te vienes Ah, las razas de animales Yo creo que es esta Ahí está Ahí está Su gallina dorada Ya se va para mí Elabora un paquete de harina A ver, es de harina Y ahí se elabora un paquete de harina A ver, es de harina Ah Ups Sí Pero esta es Pero está con Ana Los bollos Ana está por acá, ¿no? No 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 Ok, aquí están los premios De este lado, vamos a ver, este es el granero Mira las vacas, ya se van Ya se van las dos Miras vacas feas Me abandonaron mis vacas Entonces Lo que no entiendo es donde tengo que hacer la harina Porque aquí Esto es El piesto para el animal Y esto es el El piesto grande para la vaca Y esto es para la gallina Así que no tengo idea Donde va esto Ok Me dice Vamos a ver el libro Me dice que recoja Ahora no Recoge Ahora no Regresamos Este Recoge Y luego Ahora no Bueno, ya está Acá tengo el molino para hacer la harina Aquí está Al fin lo encuentro Este para qué Aquí va a salir Listo Se me olvidó que acá estaba Tenemos mucha energía Bueno, mis amores Este es un juego de granja Que les invito a jugar Si ustedes quieren Gustan O desean Cualquier cosa Pues me avisan Y aquí ya lo jugamos Es muy fácil de jugar No tienen nada Nada de dificultar Es para los niños Que les encantan las granjas Y para nosotros Que les encantan las granjas Bueno Besitos Chao, chao Bye, bye